Este es un bombazo musical en la voz de Mau Cuyubamba Bella, mujer, adelante exclusiva, selecta, mucha Siempre fuiste el amor de mi alma Bella, mujer, de mirada, risueña, de hermosos labios Por más duros que fueron los tiempos Bella, mujer, nuestro amor hoy perdura fuerte con tu error Un día de primavera nos juramos amarnos Y promesas que ambos hicimos bajo un cielo hermoso y un sol radiante Recuerdo aquel juramento, el beso apasionado Si, dos corazones que se unieron Ni la misma muerte podrá apartarnos Dos corazones que se unieron Para no formar El amor más sublime Bella, mujer, de mirada, risueña, de hermosos labios Siempre fuiste el amor de mi alma Bella, mujer, de mirada, risueña, de hermosos labios Por más duros que fueron los tiempos Bella, mujer, nuestro amor hoy perdura fuerte con tu error Un día de primavera nos juramos amarnos Si, promesas que ambos hicimos Van un cielo hermoso y un sol radiante Recuerdo aquel juramento, el beso apasionado Si, dos corazones que se unieron Ni la misma muerte podrán apartarnos Y ese guapero, tu latero Tus labios Tu sonrisa Tu mirada Oh, bella mujer Nunca lo dudes, cariño mío Del amor que te entregué Fue más duro y sincero Llegar en los casos de este mundo Solo mi amor perdurará Siempre por mi bella mujer Nunca lo dudes, cariño mío Del amor que te entregué Fue más duro y sincero Llegar en los casos de este mundo Solo mi amor perdurará Siempre por mi bella mujer Bella mujer Es un bombazo musical Con Mau Guiubampa Es, 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 es ¡Qué bonito! ¡Aplausos con tus ventes! Para Mau Guiubampa Gracias.